Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevistas, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. Familia, qué bueno que, mira, ni Omar ni yo nos fuimos, nos quedamos aquí. Qué bueno que tú tampoco te moviste, qué bueno que no cambiaste. Miren qué nutritivo para nuestro espíritu es el tema que estamos compartiendo en este día. Omar, lo vemos como algo atractivo, como algo chévere, como algo que no es de nada. Y ahí es que a Satana le gusta, porque ahí es que él envuelve y hace de la vida de uno un disparate. Esa es su propuesta. Es Tantal, miren, Omar hacía mención hace un ratito de, hablamos del dinero, de lo que cuesta ser parte de esto. Pero para estas cosas, pedimos prestado. Yo estuve hace poco en una parroquia y varios bancos de distintos colores y tamaños. Y solamente dije, guau, sé que lograron conseguir dinero para esas tres filas. Y después consiguieron dinero para aquellas tres filas. Quizás esto consiguiera un poquito más para hacer de esa calidad el banco y luego esta. Pero lo logramos. Y creo que nosotros también, de verdad, deberíamos de darle sentido a todo esto de la misma forma. Nuestra fe debe de tornarse de otra forma. También debemos de ahorrar, aportar para nuestra iglesia, para nuestros templos. Déjame decirte que esa pudiera ser una propuesta de carnaval para nosotros este año. ¿El qué? El desapego a lo material. Nosotros, si ustedes lo saben por las redes, conocemos sacerdotes cuyas parroquias se quemaron y las están construyendo de nuevo. Nosotros conocemos parroquias que no tienen templo, que se reúnen debajo de un árbol, capillas que lo único que tienen es el techo de cana con cuatro palos. Nosotros pudiéramos, del dinero que pudiéramos estar gastando, sacar antes de cuaresma y donar eso anónimo, anónimo. ¿Cómo yo logro que esta donación llegue a tal sitio? Usted se puede comunicar incluso hasta con la misma televisora, la misma radio católica que le hacen llegar la donación. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en carnaval, carnaval, carnaval. Llega cuaresma y ni siquiera en cuaresma hacemos el ayuno, ni siquiera hacemos el sacrificio en cuaresma, sino que en cuaresma, si ayunamos, es dieta para cuando vayamos a la playa en verano. Y eso no es ayuno. Ay, barromadre, espérate, espérate. Ay, mi madre, estate tranquilo. Ay, mi madre, házame de peinarte con esa bomba. Ay, Jesús santísimo. Familia, familia, qué delicado, qué delicado es esto que también ha tocado, Omar. Nosotros, los cristianos, es parte, es parte, el ayuno, no solo en cuaresma. Escuchen esto, no solo en cuaresma, ayunar. Entonces, es muy importante esto que acaba de decir, este puntito que acaba de tocar nuestro hermano Omar. Familia, el ayuno es parte, es parte de la vida de un cristiano. No solamente a nivel de comida, no, familia. No dejen de comer país bacano, bonito, con cuadritos, después de cuaresma. Voy a tirar otra bomba, si me permite, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, pues déjame decirte que el derecho canónico, o sea, las leyes de la iglesia, dicen que el ayuno y la abstinencia de carne, o sea, no comer carne, es todo el año, todos los viernes del año. Y nuestros obispos dijeron, el que no puede hacer ayuno de carne, el dominicano que no puede, pero no es porque no quiere, sino que no puede, no tiene la carne. Entonces, que ofrezca otro alimento de agrado, o que haga una obra de misericordia. Aquí viene la otra parte de la bomba, porque se rompió en dos. Se rompió en dos. Cuando nosotros nos atrevemos a decir, es viernes, y el cuerpo lo sabe, es porque el cuerpo está ayunando. Debería ser eso. ¡Familia! Ay, Dios mío, guau, mira, o sea, ¿cuánto me ha chocado esto que acabas de decir, Omar? Y cuánto, o sea, y evaluando rápidamente, le doy la gracia a Dios que usualmente, o sea, yo no utilizo esa expresión, pero sí veo muchas personas de miedo no utilizándola. Yo de verdad, o sea, no utilizo, ay, viernes, el cuerpo lo sabe. O sea, no, 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 gracias a Dios no utilizo esta expresión. Pero cuánto me ha chocado ahora, en el sentido que lo acabas de decir, es viernes, y el cuerpo lo sabe. Es tiempo de ayuno, un día para ayunar real. Claro, porque si todos los jueves, decimos que es jueves eucarístico, y todos los domingos es del Señor resucitado, y todos los sábados es de la Virgen, los viernes es de la Pasión. Los miércoles de San José, o sea, si los viernes es de la Pasión, ese es el día que la Iglesia manda para abstenerse de carne o algún alimento de agrado. No, pero mal, pero o sea, mamá, claro, y ahí no canta un gallo. Familia, carnaval versus cuaresma. Cuántas cosas se esconden en este hermoso tiempo, cuántas cosas nosotros evadimos en este hermoso tiempo. Con cuántas cosas nosotros nos quedamos en este hermoso tiempo para echar a un lado las cosas de Dios, a las cosas que nos llama la Iglesia en este hermoso tiempo de cuaresma. Cuántas cosas, Dios mío. Es una lucha, así como dice el tema carnaval versus cuaresma, es una lucha, es una batalla. Yo recuerdo que el padre Luis Rosario duró un gran tiempo, unos años luchando, hablando con el gobierno para ver si lo queraban mover la fecha del carnaval, no del día de la independencia, sino mover el carnaval. Porque vuelvo y repito, aquí en el país se ha desvinculado totalmente de lo que se está celebrando ese día. Entonces, se luchó bastante, no se logró a esta altura de juego. Ya podemos ver las cosas. Esto que inició como lucha el padre Luis Rosario, no he visto en lo personal a ningún sacerdote. Me dejan saber, pero yo no he visto a ningún sacerdote, ni obispo, ni a nadie luchando contra esto, contra un movimiento del carnaval para mayo, para junio, para la fecha que sea, pero que no choque con cuaresma. No, lamentablemente no es así. Y lamentablemente la misma cultura dominicana se ha puesto en contra de la iglesia porque muchos pastores se han quedado callados. Creen que pueden decir cualquier cosa. Si no hubiera existido la cuaresma, no hubiera existido el carnaval originalmente, ¿verdad? Entonces, lo ideal es, termina el tiempo de Navidad, ¿verdad? Ya nosotros acabamos el tiempo de Navidad, el día del bautismo del Señor. Y tenemos hasta el miércoles de ceniza que en ese periodo se puede celebrar el carnaval, pero hay que tomar en cuenta la fecha de la iglesia porque cuaresma y pascua se mueve hacia adelante y hacia atrás en el calendario. A veces cae antes, a veces cae después y eso el pueblo tiene que tener educación para saberlo porque puede estar celebrándose el tercer domingo de carnaval en la ciudad de La Vega y tú, católico, sabes que es el primer domingo de cuaresma y tú te quedas en tu casa, vas a la santa misa y ofreces los sacrificios por aquellos que no conocen lo que están haciendo y que ofenden a Dios con eso. Bueno, pero Omar, familia, yo quizás, yo a nivel de broma que estoy hablando, diciendo que Omar está bajando pesado, Omar está diciendo lo que es, ni siquiera como cualquiera podría decir. Familia, está diciendo lo que es, la iglesia se ha quedado callada cuando no debe de quedarse, la iglesia en muchos momentos en vez de ir contra corriente se va tranquilo con la corriente cuando no debemos. Cuando estamos hablando del ayuno, lo estamos cogiendo, incluso, Omar, vamos a hablar un poquito de esto que también en la cuaresma se da. Ayuno, ayuno debe de la novena, voy a dejar de la novena el viernes, háblame de esto. Eso sería, la iglesia habla de ayuno, oración y limosna y ayuno viene de alimento. Por eso, cuando tú dejas de ayunar, se llama desayuno. Desayuno es cuando tú duraste la noche entera sin comer y por fin comes. Entonces, terminológicamente no es correcto decir ayunar de celulares porque tú no comes celulares. Lo correcto sería sacrificar el uso del celular o abstenerse de celulares. Pero bueno, asumiendo que la gente no conoce la diferencia, el ayuno sí es de alimento. Yo, lamentablemente, he tenido personas cerca que me han dicho, la iglesia no manda a ayunar todos los viernes del año. Eso te lo inventaste y he tenido que enseñarle las normativas de la iglesia. Y eso ha sido una dificultad. ¿Por qué? Porque no se le quiere enseñar al pueblo. El pueblo habla de fin de semana. Nosotros hablamos de fin de semana, pero somos los mismos que decimos que el domingo es el inicio de la semana. Entonces, sábado y domingo no es fin de semana. Sábado es el fin. Domingo es el primer día de la semana. Es todo esto que puede ser disparatito. En el lenguaje cotidiano hace que nosotros entendamos mal la fe. Y al entender mal la fe, entonces no nos comprometemos. Y la fe viene a ser tan sencillo como tú ayunas si quieres. No es obligatorio. Tú haces sacrificio cuando tu corazón lo pida. Tú no necesariamente dar limosna es al que esté en la calle. Tú puedes dar limosna orando por los demás. Y lo ponemos tan fácil, para no decir disparatoso, tan fácil que no hay sacrificio. Omar, es un sacrificio que nosotros tengamos que ir a una pausa ahora. Ay, Dios mío, familia. Cuántas cosas hoy el Señor nos ha traído. Pero no te muevas, no te muevas. Que después de estos comerciales viene bien. Vamos allá. Así que no te muevas que seguimos en este episodio. Si el cielo vacío te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Sean bienvenidos todos al Giroscopio.